un poquito muy bien hola Leonardito Leonardo hola papi Leonardo ¿te gusta la berenjena? ¿te gusta la berenjena? no Leonardo que lindo eres ¿te gusta la berenjena? ¿y cómo se te ocurrió la berenjena? porque agarraste el color morado sí y a ver si yo te digo si el fruto si tu fruto hubiera sido de color de color rojo ¿qué hubiera sido? si hubiera sido rojo ¿de qué color hubiera sido tú? ¿de qué árbol hubiera sido? ¿árbol de qué? ¿qué árbol da frutos rojos? la manzana ¿no? ¿qué árbol da su fruto de color rojo? la manzana pues la manzana sus frutos son rojos hay verdes también ¿no? también el tomate ¿no? el tomate también es rojo hola Salvador el tomate y si tu fruto hubiera sido de color amarillo amarillo si el fruto de tu planta hubiera sido amarillo ¿qué árbol sería? ¿árbol de qué? amarillo ya pero el fruto amarillo ¿qué fruto es amarillo? a ver a ver ¿qué me contesta? le dile ¡Salvador! Salvador a ver ¿qué fruto hubiera sido? ¿qué fruto es de color amarillo? plátano ¡ah! plátano muy bien chicos plátano 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 que más es amarillo vamos a esperar que entren los amiguitos para hacer he preparado un PPT de un resumen de todos los de todos los temas que van a venir en el examen ¿ya? de todos los temas que van a venir en el examen pero vamos a poner una cancioncita para que una cancioncita hola Adrianito de mi corazón ya entró ya no les veía muy bien vamos a esperar que entren unos amiguitos más a ver ¿qué hora es? ya a las cinco y cinco ya los que no entraron mala suerte ya listo vamos a cantar una canción vamos a ver de las bichitos ¿ya? a ver siempre tenemos que empezar con una cancioncita los brazos para arriba los brazos para abajo la cola que se mueva sin parar la panza para afuera las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar salto para bailar salto con pies juntos me siento en el piso me siento en el piso y treno de golpe y treno de golpe me puedo marear muevo la cintura la cintura girar y girar y cuando me canso me pongo a cantar la 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 Juego con mis manos, aplaudo en el aire, las ato muy fuerte, las debo hacia atrás Luego las desato, me toco los pies, me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar, y yo que nunca dejo de bailar ¡Ay, qué lindo atención, chico! ¡Ay, sí! ¡Me gusta el partido de un poquito! Aquí tengo mis paraguas, la aguantada, la aguantada Si usted tiene muchas ganas de aplaudir ¡Ay, qué linda canción! Chicos, pero vamos a ver otras cancioncitas Vamos a ver, uy, qué suertudos que son ustedes porque han entrado a el repaso Se la pierden porque está bien bonito este repaso Primero vamos a ver una cancioncita de los números ¿Ya? Una cancioncita de los números ¡André, me estás sacando la lengua! ¿Qué es el celular? Nada ¿Están volando las fotos que no hacen miedo cuando vea la bebé? ¡Ah, ya! Muy bien, chicos Solo estoy jugando porque André estaba haciendo una mueca Y yo también le hice una mueca, sí Ya, chicos Vamos a poner una canción para recordar los números, ¿ya? Para que no se aburran Vamos a poner una cancioncita de los números A ver quién está llamando A ver, no sé, no sé, no sé Mientras estoy en clase no puedo, no puedo, no puedo tener el teléfono Muy bien, vamos a poner la canción, miren, del mono ¡Mono! ¿Dónde está el mono? ¡Mono! ¡Mono! Vamos a achicar esto Para sacar al mono ¡Mono! ¡Mono! Acá está el mono, vamos a ponerlo al mono, ¿ya? Largo, corto, acá Canción para niños Muy bien, ahora sí ¡Aquí está! Miren Vamos a aprender No aprender, pero vamos a repasar con esta canción, ¿ya? Va a estar entretenida Para que no se aburrime Y el monito va a salir a contar Salomón quería bajar Los cocos de una palmera Sus amigos de a poquito Le armaron una escalera Como era muy chiquito Fue la mejor solución ¿Cuántos escalones son? Se pregunta Salomón Uno, dos, tres, cuatro escalones Cinco, seis, siete, ocho son Nueve, diez, once, doce escalones Subiremos un montón Trece, catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho escalones Diecinueve, veinte Y ya llegamos Veinte escalones Subimos esta vez Cuando llegó muy alto Por fin los pudo tomar Uno a uno fue pasando Cada coco hay que bajar Y todos los animales Se pusieron en acción ¿Cuántos cocos bajaremos? Se pregunta Salomón Uno, dos, tres, cuatro cocos Cinco, seis, siete, ocho son Nueve, diez, once, doce cocos Bajaremos un montón Trece, catorce, quince, diecisiete, diecisiete, dieciocho Cocos, ve, diecinueve, veinte Y terminamos Veinte cocos, bajamos esta vez Ajá Muy bien Veinte cocos, bajamos esta vez Muy bien Hemos contado ahí Hasta el número veinte Hasta el número veinte Hemos contado ¿No? Ahora Vamos a ver Otro Yo no sé quién está Vamos Ay, mamachita Ya Vamos a ponerle pausa Ya Ya, listo Vamos a ponerle pausa Porque ahora A ver Aplaudimos Para despertarnos Contamos veinte aplausos Uno Fuerte Para escuchar hasta acá Uno Uno Dos Seis Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Dece Cuatro Tiense Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver Un tema que también viene en el examen Que es largo y corto Largo y corto Ya Abran sus ojos Sus ojazos A ver Yo voy a abrir Mira, mis ojos son grandes Pero los voy a abrir más grandes Mira acá A ver a ustedes Quiero verlos A ver Uno Dos Abran sus ojos Qué lindo Otra vez Otra vez Uno Dos Tres Ay Esos ojazos Ya Listo Vamos a ver ahora Largo y corto Largo y corto Aquí está Largo y corto Vamos a ver Largo y corto Listo A la una A la dos Y a las tres Hola niños y niñas Hoy Aprenderemos las relaciones de medida Largo Corto Lili y Carlos Desean jugar Así que trenes Deciden armar Ellos son Lili Lili y Carlos Quieren hacer trenes Quieren hacer trenes Vamos a ver Quién ha hecho El tren más largo Y quién hizo el tren más corto Chicos Ahora Nos toca pensar Pensar ¿Quién armó el tren más largo? ¿Quién? El gobo es la niña La niña Muy bien Se llama Lili Niña Sí Se llama Muy bien Muy bien Ahora ¿Qué van a hacer? Carlos Tuvo Armar Gusenitos De madera Gusenitos De madera Muy bien Gusenitos De madera Vamos a ver Ahora Nos toca pensar ¿Quién armó el gusanito más largo? ¿Quién armó el gusanito más largo? ¿Quién armó el gusanito más largo? A ver ¿Quién? ¡Carlos! 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 ¡Abre sus ojos! ¡Sus ojazos! ¡Sus ojazos! ¡Abre! ¡Abre tu ojo! ¡Muy bien! ¡Carlos! ¡Uy! ¿Qué es eso? Carlos y Lili deciden tomar distintos caminos y a casa llegar Caminos Lili Ahora nos toca pensar ¿Quién tomó el camino más largo? Más largo ¿Carlos o Lili? La Lili Más largo Ahora nos toca pensar Lili ¿Quién tomó el camino? ¡Carlos! ¡Liña! Carlos Porque Carlos su camino ¿Quién tomó el camino más corto? El más corto lo tomó Lili ¡Muy bien! ¿Qué es eso mamachita? Firulais se quedó atrapado y no puede bajar Así que Carlos y Lili lo van a ayudar Ya ¿Quién tomó el camino más corto? ¡Carlos! ¡Carlos! Y Lili tuvo el camino más largo Ahora nos toca pensar ¿Quién tomó el camino más largo? Más largo ¿Quién era? Más largo ¡Camino! ¡Camino! ¿Quién tomó el camino más corto? ¿Y el corto? ¡Carlos! 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 ¡Muy bien! ¡Carlos! ¿No? Y Carlos pobrecito se quedó solito se quedó en el medio de la en el medio se quedó Carlos ¿No? ¡Qué lisura! A ver ustedes tienen sus a ver enséñenme ¿Cuál es más largo? ¿Su dedo? A ver enséñenme tu dedo ¿Su dedo? ¿O tu brazo? ¿Cuál es más largo? ¿Tu dedo o tu brazo? ¿Cuál es más largo? ¡Brazo! ¿Cuál? ¡Brazo! 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 El brazo es más largo ¡Muy bien! ¿Quién tiene el cabello más largo? ¿Más largo? ¿Ibana o Leonardo? ¿Verdad? Ivana Ahora ¿Quién tiene el cabello más corto? A ver ¿El cabello más corto? A ver ¿De los niños? ¿Leonardo? ¿Salvador? ¿O André? ¡Yo también! ¿O André? A ver ¿Cuál de los tres tiene el cabello más corto? ¡Yo también estoy! A ver André ¿Salvador o Leonardo? Los tres están ahí igualito pelucones a todos que están de vacaciones que no están en su casa muy bien muy bien chicos muy bien chicos Ahora sí, para que se puedan ir temprano, vamos a pasar el PPT del repaso, ¿ya? Vamos a pasar el PPT del repaso, ¿ya, chicos? Y con eso de ahí ya vamos a tener, ahí está todo. Están los números y está, pertenece y no pertenece y las agrupaciones, ¿ya? ¿Ya, chicos? Bien rapidito, ¿ya? Bien rapidito es. A ver, abran sus ojos, abran sus ojos, chicos, sus ojazos, sus ojazos, abran sus ojazos. Quiero verlo con sus ojazos. Ahí está, muy bien. Aquí está nuestra hojita de matemática. Ya, ahí nomás lo dejamos. Ya, listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Retroalimentación, repaso. Eso se los he puesto hoy día en la plataforma en matemática. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué vamos a repasar? Vamos a repasar primero los números. Vamos a aprender los números. ¿Número? ¿Qué número es? Un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, 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 ocho. El nueve. El nueve. Diez. Diez. Muy bien. Y el número diez. Ahí están los primeros ocho. Nueve y diez. El diez se va para arriba. Muy bien. El número diez. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a poner una pausa. Vamos a poner una pausa para poder, a ver, vamos a escribir los números. No. A ver, vamos a escribir algunos números. Ya, a ver, la pluma. Vamos a escribir los números. Mira, 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 mami, mira. Empiezo el cero, empiezo de arriba. Cero. Ustedes van haciendo ahí con su dedito. Cero. Ay, mamachita. El uno. Subo y bajo. El dos. Cabeza y cola. Ya. El tres. Cabeza y cola. Ay, no te regreses. Cabeza y cola. Tienen que practicar la escritura de los números hasta el número diez, nada más. ¿Ya? Todos los números vamos a practicar hasta el número diez. Muy bien. Van a escribir cualquiera, dos números hasta el número diez. Ya, muy bien. Aquí está el número. ¿Qué número será ese? ¿Qué número es? El número once. Once. Hay once estrellas que están saliendo. Diez más uno es once. Estos hasta el número trece van a contar. Van a contar. A ver, vamos a contar. Uno. Para contar le van a poner un palito así. Uno. Para que sepan que ya lo contaron. Dos. Si no se van a confundir. Dos. Cada que cuentan van a poner un palito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuenta. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Doce. Ahí vienen dos. Doce. Y aquí está. Ahora aquí vienen tres. Trece estrellas. Trece estrellas. Contamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abre los ojos. Seis. Seis. ¿Te estoy mirando? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Eso. Once. Doce. Y. Doce. Trece. Trece. Muy bien. Aquí está el payaso. Aquí está el uno. El dos. Este payaso va a ser la fiesta. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Vamos a poner la pausa ya para que no se vaya el payaso. Cuatro. Cinco. ¿Qué sigue? Seis. Seis. Muy bien. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y. Diez. Diez. Muy bien. Practiquen estos números. ¿Ya? Practiquen estos números. Como ya lo han hecho en la lo han hecho en la germinación. Ya chicos. Como han entrado al examen les voy a dar una ayudadita al al repaso. Voy a tomar cualquiera de estos. Como han hecho en la germinación. De uno, dos, tres o cuatro. ¿Ya? Repasen todos. Dos. Pero. Cualquiera de estos voy a tomar. Solo dos. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Shh! ¡Su secreto! Te volví a Olga malcriada. Muy bien chicos. Ahora aquí dice. Pertenece. Y no pertenece. Esta E quiere decir pertenece. Y con una raya aquí quiere decir no pertenece. A ver. Tenemos un cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Un helicóptero, un bote, una bicicleta y un carro. Son medios de transporte. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál de estos no pertenece aquí? Aquí hay uno. Acá hay uno. Que no pertenece al grupo de los medios de transporte. ¿Cuál no es medio de transporte? No es medio de transporte. La licoradora. La licoradora. Muy bien Adriana. Creo que ha sido bien. La licoradora no pertenece. Váyase licoradora. Tú no perteneces. Muy bien. Así parecida es la pregunta. Ya. Van a tener que marcar. Que no pertenece. Aquí también tenemos otro ejemplo. A ver. Tenemos las casitas anchas. Y las casitas angostas. Muy bien. ¿Cuál de estas dos casitas no pertenecen acá, a este grupo? La casita de la catarita. La casita de la catarita. ¿La casita de qué? Delgadita. La delgadita. La angosta. Esta de acá no pertenece. Entonces le voy a poner una. Angosta. Angosta se llama. Angosta. Aquí está. Es ancho y angosto. Muy bien. Pero como esta clase es de pertenencia y no pertenencia. ¿Cuál no pertenece? Esta flaca que se ha metido a la fiesta no pertenece. X. Váyase por acá. X roja o círculo rojo. Muy bien. Y aquí también está la pregunta. Así va a venir. A ver. Voy a hacer este ejercicio. ¿Ya? Ya. Ustedes tienen que. A ver. Atención, mamitas. Para que les hagan repasar. Chicos, miren. Ojos. Ojos grandes. Vamos a contar. Para contar, tenemos que hacerle una rayita. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. O qué hay acá. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diem. Diem. Once. Once. Doce. Once. Y doce. ¿Qué tengo que hacer yo? Marcar acá. ¿Dónde está el doce? Aquí está el doce. Ah, verdad. Sí. Si yo no marco, me voy a confundir. A ver. ¿Ya? Si yo no marco, me voy a confundir. A ver. Por ejemplo, aquí no voy a marcar. A ver, cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Dónde está el número diez? Busco el número diez y lo marco. Ahí está. Número diez. Muy bien. Así parecido va a venir, mamita, ¿ya? Parecido va a venir. Ese es el número diez. Ese sí es el número diez. No, usted me dijo que este es el número diez. El uno con el cero, el diez. Acá lo voy a escribir grandazo. Mira, ve. El diez. Acá voy a escribir diez. Acá está el diez, ve. El uno con el cero. Ah, pero acá no hay diez. Mi favorita, ya. Ay, qué cosa, mamacita, está mal. Cero, la mis Olga. Aquí hay, vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Le hago un círculo al número dos. Ocho. Muy bien. Bien, vamos a borrar entonces, mi Olga. ¿Por qué has escrito acá el número? Ah, es que yo les quería enseñar el número. Ya borré. Ja, 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 ja. Que se vaya el ocho. Eh, ya, muy bien. Que se vaya todo. Ya está. Este es mi borrador. Ay, qué lindo. Tarán, tarán. Muy bien. Ahora, ¿qué más hacemos? ¿Qué más? A ver, vamos a ver al otro. Al otro. Aquí tenemos los colores. Los colores. Color marrón. Miren el color marrón. El color marrón es el ratón con su pintura. Aquí hay una crayola marrón. Y color blanco, las zapatillas blancas. Y las zapatillas de color negro. Ah, esos colores vienen. Marrón, blanco, negro. Los colores. Tienen que aprender los colores. Y aquí hemos agrupado por forma. Por forma. A ver, vamos a agrupar por forma. Por forma. Aquí está. Todos los círculos los agrupo. Tarán, 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 tarán. Todos los cuadrados. Tarán, 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 tarán. Todos los triángulos. Tarán, 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 tarán. Listo, listo. Muy bien. Y se acabó. Todo se acabó. Muy bien, chico. Eso es todo el examen. Eso es todo el examen. Está pero súper facilito. Es facilazo. Es facilongo. Muy bien, chicos. Sus ojos. Se duelen. Se duelen. Dime, mi amor. Dime, Adriana. Adriana. Dime. Yo tengo colores. ¿Qué? Colores. Yo también tengo colores. A ver sus ojos. A ver sus ojos. A que no se duerman. Abre, abre. Iván, abre, abre. Y a mí. Muy bien, chicos. Vamos a hacer, a ver aquí, qué tenemos por aquí. Vamos a ver si tenemos una cancioncita para irnos temprano. Para que descansen de premio por haber, por haber. ¿Quieren bailar o ya si quieren ir? Yo sí queremos ir. Muy bien. Vamos a darle la canción que te voy a decir nomás. Chau, chau, amigos. Que les vaya bien. Adiós, adiós. A ver. La última, la última. Abran sus ojos, abran sus ojos. La última. Abre, abre, abre. Ay, qué lindo. Besito.